¿Qué es la Bolsa de Comercio Rosario? Poder recibirlos por un tema que a todos nos convoca de alguna manera porque a lo mejor nos sentimos, yo no sé, seguramente hay mucha gente, muchos jóvenes que para esto puede ser moneda corriente, para los que ya tenemos algunos años, demasiado, es todo un tema que cuesta entenderlo. Cuando uno quiere entrar a participar en esto, y esto se nos ocurre hace un año y medio a la Comisión de la Bolsa cuando empezamos a decir, ¿qué hacemos con innovación? Porque hay un mundo que se nos viene encima, nosotros seguimos operando en grano que es el metier de la Bolsa, pero que casi el piso del mercado físico hoy teóricamente no existe, o prácticamente no existe. Y uno dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la vieja metodología? Y bueno, la Bolsa fue increciendo, agregando mercados, con el Sofe, con el mercado argentino de valores, con el SOSGAM hace 8 años, el último mercado. Y bueno, y decimos ahora, ha cambiado tanto la cosa que tenemos que seguir pensando en lo mismo que veníamos pensando hace 40, 50, 30, 20, 10 años, cuando no sabemos hoy para qué están yendo la gente joven a la universidad, porque están aprendiendo cosas que a lo mejor cuando se reciben no lo van a ocupar. Y eso es todo lo que nos motivó desde la Bolsa, desde esta entidad, a decir, tenemos que empezar con esta innovación, se ha creado un grupo, hoy somos más de 90, donde están las universidades, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, la decana de la Universidad Austral, el director del Instituto Biotecnológico de Rosario, la gente de Bioceres, del CONICET, de la UBA, el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, tantas aceleradoras, y nos tocó, después de algún tiempo, ir a armar algo en Silicon Valley, porque todos decían Silicon Valley, yo la verdad que no sabía si era un bicho o alguna cosa rara. Entonces, hemos armado ese viaje a Silicon Valley, que la verdad que nos dio vuelta la cabeza a todos. Y nos pusimos a trabajar con un grupo de gente desde acá en la Bolsa, y que nos acompañó, hicieron un trabajo excelente, hemos recorrido Silicon Valley, Palo Alto, San Francisco, hasta Chicago, fuimos recorriendo primero la Universidad de Singularity University, la Universidad de Stanford, en San Francisco, hemos visto todo lo que era la tecnología, las cosas que uno no se imagina desde la Argentina, desde Buenos Aires, de Rosario, y menos yo que soy del interior profundo de la provincia, pero después fuimos a Chicago y nos decía ya gente que ha hecho el ecosistema de Chile, que ahora está haciendo el ecosistema en Puerto Rico, y nos decía que qué lindo fuera que ustedes puedan hacer algo así en la Argentina. Y un poco es el desafío que tenemos, pero por el bien no de la Bolsa, ni del Rosario, por el bien de todo el país. Yo creo que tenemos que apostar a esto. Y bueno, y cuando vinimos, gracias a Pablo, que estuvo con nosotros ahí acompañándonos en Silicon Valley, hemos logrado conocer a estos dos monstruitos acá, Emiliano y Rodrigo, que son unos adelantados de estos, en estas cosas, y que bueno, empezamos a hablar con ellos, tuvimos dos, tres reuniones, resulta que se vinieron a visitarnos hace 15 días, ya nos entusiasmamos todos y hoy queríamos que ellos le cuenten a todos ustedes lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, y lo que hoy podemos hacer desde Rosario, desde este interior, hacia el mundo, que es lo que en definitiva todos queremos pertenecer. Con esto quiero dar la palabra a ellos para que esté abierta la sesión, como se dice, así que no sé si Rodrigo o Emiliano, perfecto, muchas gracias. Gracias Beto, bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. La estructura de la charla, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es Bitcoin, la historia, de dónde viene, dónde creo que va a ir, después Emiliano les va a contar un poco sobre la minería de Bitcoin, y después, perdón, cuando termino yo, si quieren hacemos una breve sesión de preguntas y respuestas sobre Bitcoin, de dónde viene, etcétera, y después bueno, Emiliano, y por último, creo que con Ari vamos a hacer un workshop técnico para los que quieran Bitcoin, mostrarles cómo se arma una billetera, cómo recibir Bitcoin y eso. ¿Cómo era, Emi? Por acá, ahí está. Esta charla, cuando la empezamos a pensar, esta era la pregunta típica, ¿qué carajo es el Bitcoin y por qué me debería importar? Dicho en otras palabras, no tan elegantes, y nos dimos cuenta que estos conceptos son una cosa que fascina muchísimo, no solo a los expertos en Silicon Valley, como decía Beto, sino también a Wall Street, pero sobre todo a los nerds. Y si la charla va bien, espero que también los fascine a ustedes, tanto como a mí. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta donde estamos hoy y cuál es el potencial de Bitcoin? Esto es un cartoon que sale en las revistas, en el diario, y ya no es tan interesante. Cuando armé esta charla, que salga algo en el diario sobre Bitcoin era todo un evento. Hoy sale en la portada del New York Times, del Wall Street Journal, de La Nación, de todos los diarios del mundo. Y la otra cosa que quiero mostrarles es cuál es realmente el potencial de esta idea. Cuando yo mandé mi primer mail, era 1992, y me llevaron un cuarto gigante lleno de computadoras, y me mostraba un chico, me decía, mirá, estamos mandando un mail, y ahora estas palabras van a llegar a Santiago de Chile, después van a ir a Miami, después... Yo miraba diciendo, esto es una idiotez, yo tengo un fax, puedo mandar cartas, hablo por teléfono. Y el tipo me miraba y decía, eso es un idiota, no entendés que acá hay un concepto, acá hay una tecnología que va a ser posible, algo increíble. Y en ese momento no se podía ver que iba a haber WhatsApp y Netflix y toda la tecnología que tenemos hoy. Lo importante es que Bitcoin es una innovación tecnológica muy disruptiva, única, única en la historia del ser humano. No es humo y no es marketing. Es una idea que hoy no se puede despensar. Todos pensamos que Bitcoin es una moneda, o sabemos que Bitcoin es una moneda virtual, que te puedo pagar de mi teléfono a tu teléfono, que es digital, que es innovadora, pero realmente no sabemos bien de qué se trata. Bitcoin es una moneda digital, por supuesto, eso es verdad. Pero para que pueda ser disruptiva, implica que hay una tecnología subyacente que hace posible cosas que antes no se podían hacer, y por eso es tan interesante. Es el primer sistema de pagos con plata digital del mundo. La plata nunca fue digital de esta manera, ahora les voy a contar por qué. En este sistema la plata se crea, se guarda y se gasta de forma electrónica. Únicamente no tiene un dueño centralizado o un poder central que la administra. Funciona perfectamente sin bancos, sin empresas, sin gobiernos desde el 2009, sin ningún problema, nunca estuvo offline o que de golpe no andan los sistemas, su Wi-Fi se apagó. Para entender bien de qué se trata, les voy a contar qué problemas resuelve y qué quiere decir realmente una moneda virtual. Hay un problema conocido en los círculos de computer science, que se llama el problema del general bizantino. Y el problema plantea qué puede hacer un general, es una alegoría, los generales bicentinos no tenían este problema, pero está bueno para que se entienda. ¿Qué pueden hacer para consensuar una estrategia con otros generales? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo se puede confiar en un entorno no confiable? Un poquito técnico, pero puede ser simpático para entender el problema. Acá el tema es cómo evitar, para un general bizantino, ser traicionado. De nuevo, por más que sea metafórico, la confianza de un general o de cualquiera, la confianza en general es el pilar de las relaciones humanas. Siguiendo el ejemplo del general bizantino, si un general envía a un mensajero con una propuesta de consensuar un ataque, por ejemplo, ¿cómo puede saber el general que la información que recibe de vuelta es genuina y confiable? Por ejemplo, mi mensajero puede estar comprado o me puede estar mintiendo el otro general de lo que me está contestando, si vamos a actuar en conjunto o no. Puede ser una votación donde estamos negociando una alianza y me traicionan porque me mienten o porque el mensajero que va y viene lo pueden atajar en el camino, cambiarle los mensajes. O sea, ¿cómo puede dos propuestas diferentes y conflictivas con unos aliados? ¿Cómo saber cuál es el plan oficial y consensuar una estrategia? Existe entonces, la pregunta es, ¿existiría un protocolo, una metodología, un algoritmo? ¿Se apagó? ¿Emi? ¿Se salió? ¿Vos sabés? Bueno, igual yo sigo. La pregunta es, ¿existe algún tipo de protocolo, algún algoritmo, alguna estrategia para que los generales se puedan poner de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sería en lo que sería la teoría del juego, si mando dos preguntas cruzadas a ver si uno pisa el palito y se mienten entre sí. Los matemáticos durante muchos, muchos años trataron de resolver ese problema con algún tipo de estrategia o fórmula. Piensen cómo ese tipo de fórmula influiría en la economía, en los sistemas gubernamentales, en el comercio, si uno realmente pudiese confiar en el otro. Podría transformar los conceptos de la propiedad, de las leyes y de la confianza. ¿Cómo la ves? La de la íntegra. ¿Salió? Uy, mirá, ahí se reseteó el asunto. Eso, bárbaro. Conclusión, que este problema no tiene solución. O sea, no encontramos ninguna fórmula que nos garantice que, usando algún sistema de comunicación, enviando mensajes, podamos efectivamente estar seguros de que en un entorno no confiable podamos confiar. Entonces, ¿qué hacían los generales? Por lo general se manejaban a base de prueba de error, te mando un mensajero, a veces me cagan, a veces no me cagan, con espionaje, con sistemas de reputación, pero sobre todo, y esto es la base de la historia humana, con la fuerza y el miedo. O sea, un general decía, ojo, que yo tengo una armada más grande que la tuya, tengo más dinero, tengo más influencia. La otra manera de controlar esto era con registros centralizados, oficiales, controlados por una autoridad de turno, la más poderosa, un rey, un político, un millonario, un monopolio, protegiendo las verdades de quién es quién, quién tiene qué, quién hace qué, quién piensa cuál y cuál cosa. En pocas palabras, la información se controla bajo amenazas, poder y dinastías por siglos, controlados por la fuerza. Todo bastante primitivo. Si los generales se manejaban con la fuerza y el miedo, la gente común, ¿qué recursos tiene? ¿Qué hicimos? Inventamos el tercero confiable. En este caso, las instituciones, los especialistas, contadores, abogados, escribanos, banqueros, el Estado. Como dicen, es un mal necesario, pero lo que les quiero contar es que ahora realmente van a ser solamente un mal. El tercero confiable no va a ser más necesario. Pasamos un segundo a otro campo. Pasemos al campo digital. El segundo problema que resuelve Bitcoin es el problema muy común en el área digital que se llama el problema copy-paste, o el problema del doble gasto. Por ejemplo, si yo le doy un Pikachu de juguete acá a Beto, de regalo, Beto sabe que ese es mi único Pikachu, yo no lo tengo más en la mano, ahora lo tiene él, la transacción terminó ahí. Pero si yo le doy una fotito de Pikachu digital, ¿cómo sabemos que ese es el único Pikachu? Que no hay duplicados, que no hay otro igual, que ese era el único que era mío y yo no tengo otro. Y ahora, ¿cómo sabés vos que es tuyo realmente y yo no tengo una copia? Esto también es un problema fundamental de la era digital. ¿Cómo sabemos que no hay duplicados? Esto ya se resolvió, por supuesto. Se resolvió con un registro que se llama un libro contable de haberes y deudas, es un invento bastante viejo, del siglo XIII, lo usaron los Medici en su banco, y podían controlar exactamente cuántos Pikachus hay, quién los tiene, dónde están. Y esto, bueno, así nos manejamos desde el siglo XIII, con un librito. El librito se fue haciendo cada vez más sofisticado, hay bases de datos, libros compartidos, etc. Pero es un registro, y ese registro tiene que tener un administrador, alguien. Alguien que puede, agregando unos numeritos en este libro, alterar quién tiene el Pikachu. Y se lo puede transferir a otro. Siempre hay que confiar en alguien. Y es bastante ineficiente tener al administrador y al vedor en el medio de cada transacción, mirando efectivamente yo se lo di, no se lo di, lo recibí, es muy ineficiente. Este registro confirma la propiedad, la identidad y el estatus, por ejemplo, ciudadanía, quién tiene trabajo, qué obligaciones tiene, quién es la autoridad, quién gobierna, quiénes son los políticos de turno. Están todos guardados en un registro. Esa información que se puede acceder hoy en registros, probablemente en bases de datos, en leyes, en listados, es un pensamiento muy anticuado. Para que un registro sirva debe ser preciso y tiene que ser inalterable. Bueno, para esto vinieron a la charla. En el 2008 se publica un paper, que es la culminación de 30 años de trabajo en computer science y criptografía, con una solución práctica, tecnológica, que resuelve elegantemente estos dos problemas, el del general bizantino y el del copy-paste. El double spend, el doble gasto. El eje central de cómo resuelve Bitcoin este problema es dándole el libro contable a todos los que lo quieran. Es un sistema que verifica, consensuando con todos los participantes, lo que está pasando, quién tiene qué y cuándo lo tienen. Es un nivel de coordinación imposible e inimaginable, que de hecho hasta el 2009, 2008, no tuvo solución. En la historia, del mundo, las consecuencias de esta idea, hecha realidad en el 2009, se pensó en el 2008, en el 2009 se empezó a usar, permita que se puedan registrar y transferir bienes digitales o información, o bienes físicos representados por un token digital, de forma tal que la integridad y la seguridad de ese bien está garantizada. Todos pueden saber que una transacción se hizo y nadie puede disputar la legitimidad de esa transacción. Es el primer recurso digital escaso en la existencia. Estos son frases que parecen bullshit, pero esto no se podía decir antes. Un bien digital que no se pueda falsificar, que no se pueda copiar, no estaba pensado. Tiene obviamente una emisión, ahora podemos llegar a eso, me adelanto. Es uno de los inventos más importantes de la historia. De nuevo, esto parece marketing, pero no lo es. Les estoy diciendo estas frases para que empiecen a tomar dimensión de lo que es Bitcoin. Es la pieza digital que le faltaba al Internet. Podemos hablar por teléfono gratis, podemos ver películas, podemos hablar por WhatsApp, podemos ver fotos de los cumpleaños de los amigos en Facebook, pero no podíamos intercambiar valor de una forma garantizada. Esto genera, inventa el Internet del Valor, o la Internet del Valor, nunca sé cómo se dice. Es una tecnología no censurable. Nadie, ni un Estado, ni un político, ni un gobierno, ni un millonario, ni un amante enojado, puede censurar ni apagar esto. Otra frase así matadora. Bitcoin va a afectar a los banqueros y al sistema financiero mundial de la misma manera que la imprenta afectó a la iglesia y la democracia afectó a los monarcas. Va a ser una disrupción como una que jamás hayamos visto. Acá el amigo Bill Gates mandó que esto es una revolución o una innovación tecnológica. Mark Andreessen, un inversor muy grande de Silicon Valley, dice que esto es una innovación, una disrupción en computer science. Este es el creador de PayPal, tiene el potencial de cambiar el mundo. Dejen que eso penetre un segundo en la cabeza. Este protocolo, esta idea tecnológica, tiene el potencial de cambiar el mundo. Bitcoin es un servicio público, es el servicio público más grande del mundo. Hoy ya lo es. Bitcoin es el sistema más poderoso de confianza del mundo. Es decir, es una base de datos pública, abierta, inviolable. Es una red distribuida que registra, valida y verifica intercambios de todo tipo. Es el más grande mecanismo de consenso, una máquina de confianza que hemos inventado como seres humanos. A veces es un poco confuso el término Bitcoin, porque refiere a tres cosas. Y está mal la nomenclatura, porque todo esto nació de un tipo que escribió este papel, este paper, que no sabemos bien quién es, lo escribió bajo un seudónimo, no tiene mucha importancia ahora. Pero se inventó sin saber realmente cómo iba a desarrollarse en la historia. Bitcoin refiere a tres cosas. Bitcoin es una tecnología, es un algoritmo, es un protocolo, es una innovación tecnológica que resuelve los dos problemas que les conté recién. También quiere decir una red de computadoras en todo el mundo, interconectadas, que pueden validar transacciones, que está distribuida, y ahora les muestro un gráfico sobre eso. Y también refiere a la unidad de cómputo, el token, la unidad digital que se puede transferir. Es la unidad contable del sistema, de ese libro de registros que vimos recién. Bitcoin como tecnología, es un protocolo como HTTP o TCPIP o POP3, o estas cosas que hoy más o menos la gente ha escuchado, dame cuál es tu IP, cómo es el HTML, o qué sé yo, pero en el año 91 o en el 89, cuando a uno le hablaban de HTTP, parecía que era un demente. Estamos en el mismo momento. Bueno, ¿cómo funciona? Bitcoin como red, ¿cómo funciona? Es una red de computadoras en todo el mundo, que registra transacciones, que no tiene dueño, todos los participantes tienen una copia viva de los datos, y cualquiera puede participar sin pedir permiso. Para que se efectúe una transacción, todos tienen que estar de acuerdo, del estado actual de los registros distribuidos. Todo esto se hace de forma automática. No hay un señor Bitcoin, no hay un server Bitcoin, no hay una empresa Bitcoin, no hay un comité de Bitcoin. Es una máquina, es un software que está corriendo en un montón de computadoras y cualquiera lo puede correr. Obviamente Bitcoin es el ejemplo número C, ahí, que es distribuido. En el centralizado, en el centro podemos tener un país, el dólar, el banco central, lo que sea, que si se apaga, todos los nodos de alrededor se apagan. En una descentralizada hay varios corriendo en forma simultánea, pero en un sistema distribuido podés apagar cualquiera de los focos y el sistema sigue vivo. Y lo último, Bitcoin como esta unidad contable, Bitcoin como dinero, y es acá donde la gente empieza a tomar dimensión, porque ven que el precio sube, porque sale en el diario, Bitcoin como plata. Creo que pueden hacer, la mayoría de la gente entiende que Bitcoin puede ser un protocolo, una tecnología, una red de computadoras, nadie cuestiona eso. Pero cuando hablas de Bitcoin como plata, las preguntas son, bueno, ¿cuál es el respaldo? ¿De dónde sale? ¿Cómo puede ser que valga tanto? Más que un peso, lo que sea. Pero después, cuando uno va un poquito más profundo, uno se da cuenta que la gente tampoco sabe lo que es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el Bitcoin? Hablemos de qué es la plata. ¿De dónde sale la plata? La conclusión es que la plata nace de un registro de deudas y hoy sigue siendo exactamente lo mismo. La plata es fiduciaria, que sigue por confianza, por fiat, por mandato divino. Es un pacto social. 100 dólares vale 100 dólares porque todos estamos de acuerdo que eso es lo que vale. Tiene un valor subjetivo. Nosotros le damos que 50 pesos pueden comprar dos cocas. Una coca, perdón. No tomo coca, muy desactualizado. Esta slide se la robé a unos amigos que lo habían preparado, me parece muy lindo. Les cuento un poco la historia de dónde salió el dinero, bien rápido. Hace 100.000 años yo tenía una cabra, Beto tenía hambre, me pedía un pedazo de cabrito, yo se lo daba, y nos teníamos que acordar los dos de que yo le había regalado un pedazo de cabrito. Y él tenía en la cabeza a Rodrigo le debo un pedazo de cabrito y yo me acordaba que tenía una deuda. Y así con todos, con el lechero, con el de la madera, el de las pieles, el que me ayudaba a construir mi casa, con todos teníamos una deuda. Era un registro pero mental. Finalmente llegó algún loco que dijo con un salto tecnológico que entregó una piedrita o algún objeto para representar y poder trackear la deuda. Entonces yo iba, me pedía, no sé, un queso y me daban una piedra. Y yo decía, no, maestro, yo piedras no necesito. Y me dice, no, no, la piedra es un símbolo de nuestra deuda. Por eso se dice que la plata nace de una deuda. Es deuda. Lo que importa es el registro de lo que nos debemos. Pasan 70.000 años y hasta algún paisano piola se dio cuenta que esta piedrita había que encontrar el mejor tipo de piedrita que podíamos encontrar. O sea, yo viajaba a otra tribu con mis piedritas y me decían, no, nosotros acá piedritas no trabajamos, nosotros acá trabajamos cueritos. Alguien se dio cuenta que el oro cumplía con los requisitos centrales y fundamentales para representar nuestra deuda. Si avanzamos un poquito más en los últimos 5.000 años inventamos papelitos contra depósitos en oro en los bancos. Esos papelitos es lo que usamos hoy. En el 97 el amigo Nixon despegó el patrón oro de los papeles. Quiere decir que los papeles, los dólares no tienen un respaldo de oro en ningún lado. Y seguimos en el mismo track. O sea, no hay realmente ningún respaldo. Son solo papelitos. Hoy el dinero también es digital. Hicimos un pequeño cálculo. El M0 es la emisión base de un gobierno. Digamos, el circulante que un gobierno pone al uso de sus ciudadanos. Y el M1 y el M2 es la plata que uno puede quitar de un banco. Escribir un cheque contra esos depósitos. Ese tipo de cosas. Si hay entre 4 y 5 trillones de dólares dando vueltas en el mundo en todas sus monedas, los euros, los dólares, los pesos, lo que sea, y hay 250 trillones que uno puede sacar del banco, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la plata? Es un número que el banco tiene. Se llama Fractional Reserve. En fin, un término que usan los gringos para decir que un banco tiene 100, puede quedarse con 10, puede prestar 90. Y esos 90 van en préstamos, entran en otro banco, de esos 90 el banco necesita quedarse con 10 por ley y puede prestar los otros. Y así sucesivamente empieza a ser más complejo de cuánta plata realmente hay en el sistema. Claramente la plata en los bancos no está en billetes, no está en una bóveda. Es un sistema contable digital que mantienen los bancos con el Estado. El Estado le da crédito a los bancos para que inyecten plata en el mundo. Esto es tan complejo, esto es tan tan complejo, ¿qué hacen los gobiernos o los emisores de moneda? Balancean la base monetaria con el agregado de todos los bienes y servicios que produce un país. Es tan difícil que los bancos terminan, perdón, los gobiernos terminan autofinanciándose, creando más dinero y por consecuencia inflación y devaluación. hay que confiar en el Estado. Pero es tan difícil que me parece que miren lo que terminan poniendo en la plata, ¿no? Conclusión que hay que confiar. De nuevo, tres, la confianza. No encontramos una solución para este tema de la confianza. Miren lo que terminó sucediendo. Algunos pequeños ejemplos de los errores que nos... ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Eso es Alemania en 1923, están usando billetes, esos son marcos para empapelar una pared. Esto es en Yugoslavia en el 93, un billetito de 500 mil millones. Esto es Hungría en el 46, 100 quintillones, ahí ven el número lo que representa. Esto es Zimbabue, 2008, hace 10 minutos el año que se inventó Bitcoin, 100 trillones, un papelito ahí para comprar cigarrillos. Esto es algo más que nosotros conocemos en el 83, una maravilla. Yo compraba mielcitas a la salida del colegio con un millón de pesos. Y esta locura, el dólar es la moneda de referencia del mundo, la Coca-Cola de las divisas y esconde una gran paradoja. Es un país que tiene deuda por 18 trillones de dólares y puede emitir bonos a tasa cero. Ustedes sacarán sus conclusiones y acá les muestro lo que estuvieron haciendo los amigos de los gringos. Esto se llama Quantity Divising, que es básicamente imprimir billetes. Los gringos no están muy... Nosotros sabemos lo que es esto. Se llama devaluación, lo hemos pasado muchas veces. Para los gringos es novedoso y esta fiesta no se pagó. Miren cómo imprimieron. Y este gráfico ya me queda chico porque termina en el 2013. Siguieron, esa curva sigue para arriba. Me voy un poquito por las ramas, pero vale la pena tomar conciencia de lo endeble que es el sistema. El amigo Alan Greenspan que fue el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo esto en televisión. Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que elijan porque imprimimos la plata en la cual esa deuda está denominada. Hay cero probabilidades de default. Esto parece... Esto es la definición de una estafa. Yo te debo algo pero en realidad te voy licuando porque es una locura. Esto lo dicen en televisión. Esto no es... Bueno, esto es otro gráfico muy interesante que se puede sacar de Bloomberg del poder adquisitivo de un dólar desde los últimos... No sé, de 1929 que vino... ¿Ustedes les parece lógico esto? Después esto se puede... Hay poco tiempo así que esto los paso más rápido. ¿Cuánto vale el poder de adquisición de un dólar basado en oro? También otra gran estafa. Otra hermosura. Los últimos 100 años lo que puede comprar un dólar. Y esta es otra genialidad. Un gran banquero que está en los libros después lo pueden ver dijo déjenme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quien haga las leyes. De nuevo, esto es historia pura. El dinero está muy ligado a la política, está muy ligado a los negocios, está muy ligado a las guerras y está completamente centralizado en un gobierno que lo maneja en intereses muy fuertes. Ahora saltamos a una cosa más interesante. Acá ven, esto es la base monetaria de todos los países del mundo. China está ahí arriba, no sé qué número dice ahí, 7 trillones. Bueno, Bitcoin está en la base, representa la base, si fuese representado como base monetaria, está entre el 16 y el 17, entre la plata de Hong Kong y la de Suecia, 285 mil millones y todas las criptomonedas juntas el otro día sobrepasaron el medio trillón que te pone entre Suiza y Taiwán. O sea, este es el M2 que estábamos viendo recién. Esto me encanta, esto le va a encantar. El crecimiento de Bitcoin se está convirtiendo en una parte muy significativa de la oferta de dinero en el mundo. En el 2017, este año que va por terminar, todo el market cap de las criptomonedas es nada más que un 0,5% del M2, de esto que vimos recién, del mundo. Aproximadamente el 1% de la población mundial como usuarios. Si medimos estos ratios con lo que pasó con la era de Internet, estamos hoy en 1996. Les digo esto porque a mí me hubiese encantado que en el año 93, en el 91 que mandé el mail, el chico este que me mostraba los mails me dice cuando aparezca una empresa en la bolsa que venda algo con Internet, compra. No me lo dijeron. Ahora yo se lo digo a ustedes. Si aparece algo que resuelva estos problemas que les estoy contando, compren. Bueno, esta es la emisión de Bitcoin, ese es el precio. Yo ahí dibujé en verde porque me quedaba el 2017, fue un pequeño salto y ahí ven donde tiene que llegar. Esa es la M1 del mundo en dólares y el M2 del dólares. Nos estamos acercando y ahora les muestro miren lo que va a pasar. Si seguimos en este ratio de crecimiento, estamos al 66%, quiere decir que en cuatro años Bitcoin puede exceder el M1 y el M2 de todas las monedas del mundo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto recién empieza. Algunos de ustedes es la primera vez que están escuchando sobre Bitcoin y estamos diciendo que según matemática de estos modelos, en cuatro años Bitcoin puede ser la moneda más fuerte del planeta. Los monarcas reinaban por mandato divino pero terminó mal. La gente quiere libertad. Este es Tom Jefferson y él ayudó a articular esta forma de pensar que había que separar la iglesia del Estado. La gente quería libertad y poder ir a la iglesia que se le cantaba, cantar las canciones que querían, ponerse sombreritos y querían ponerse sombreritos. Pero ahora les digo que en el 2009 como consecuencia del invento de Satoshi Nakamoto, este señor que publicó el paper de Bitcoin de forma anónima bajo este seudónimo, la libertad del dinero también es central y fundamental para nuestras vidas y lo vamos a lograr con esta tecnología. El monopolio del dinero centralizado, controlado por el Estado es casi inmoral y absurdo si uno se pone los anteojos de lo que es Bitcoin. Estamos viendo y viviendo una disrupción increíble. El dinero tiene que ser una competencia como cualquier otra cosa, que gane el mejor como en el mercado, que hay dos empresas, una base zapatos mejor que el otro, que gane el que hace mejor zapato y el dinero tiene que ser igual y esta tecnología lo hace posible. Compitamos por el dinero, la mejor forma de dinero, va a ganar, va a ganar como Netflix le ganó a Blockbuster. ¿Ustedes a quién le apostarían? ¿Invierten en Blockbuster o en Netflix? ¿Le van a apostar al dólar después de ver todos esos gráficos que les mostré o van a apostar a una tecnología disruptiva? Termina el gráfico que habíamos empezado antes, hace seis años, esto ya está, no, fue en el 2009, está mal la matemática ahí, volvemos a Bitcoin. para que un objeto le sirva a una civilización para trackear las deudas internas tiene que cumplir con seis características, ese token, esa deuda tiene que ser escasa, tiene que ser duradera, tiene que ser divisible, tiene que ser transportable, tiene que ser reconocible y tiene que ser fungible. Bitcoin es mejor en esos seis atributos y criterios que tiene que tener el dinero que el dinero mismo y es mejor que el oro también y que la plata. es más eficiente, es más transparente, es más democrático, es más veloz, es más accesible, es más seguro, es completamente divisible, mucho más que los dólares o los pesos, es más transportable porque es digital. En fin, seguimos. Bitcoin, a Bitcoin lo respalda una red global de computadoras garantizando la seguridad de las transacciones, lo respalda la confianza y la seguridad de la criptografía y el consenso de todos sus participantes. Los bitcoins los genera la misma red, no es que hay un señor que emite bitcoins que controla si los da o no los da, es un incentivo a sus participantes, a los mineros que ahora Emi les va a contar, pagándoles por procesar y validar transacciones. Es un sistema perfecto que desde que se inventó hasta ahora no se puede hackear, no lo pudieron romper y hay 300.000 palos de recompensa para el que lo pueda romper, hay muchos incentivos, los gobiernos lo quieren romper, los hackers lo quieren romper, inclusive los hackers por llevarse el crédito de haber roto algo que era inhaqueable, tampoco lo pudieron romper. Bitcoin es la mejor forma de dinero que jamás hayamos visto. Bitcoin es al dinero lo que el internet fue para la información y para el conocimiento, una liberación completa. El internet fue un gran agente de cambio, inimaginable de cómo usamos e intercambiamos información. Es difícil proyectar en el 92 que hoy tendríamos Gmail y YouTube y Spotify y qué sé yo, mercado libre. Pero hoy el mercado, esto que parecía una idea abstracta de los nerds, ya más allá del valor del token de este dinero digital, ya entró en el sistema financiero, ya se dieron cuenta que esta tecnología no va a parar. Ya hay tarjetas de crédito como todas estas y muchas más que se pueden precargar con Bitcoin o directamente te debitan Bitcoins de una cuenta para cualquier compra. O sea, los Bitcoins ya se pueden gastar en cualquier lado del mundo a través de tarjetas de crédito o a merchants, a comercios que acepten Bitcoin directamente. Esta lista me queda corta, es antigua. Pero definitivamente ya debe haber unos 300.000 merchants en el mundo que aceptan Bitcoin de forma directa. Esto es súper interesante para entender la dimensión. Si todo Google agarra todo su poder de cómputo y la apunta a la red de Bitcoin es menos del 1%. Es un poquito injusta la comparación porque Google hace muchas cosas con sus computadoras y Bitcoin hace solamente una sola cosa. Acá hay una foto, Amy, ¿qué tal esta fotelis? Ahora les va a contar Amy que es todo esto, pero estos básicamente son los data centers, los mineros, la red de Bitcoin garantizando transacciones y dándole fuerza al sistema. Acá hay otra maravilla. Esto es en Canadá, esto es en China, esto es en Suecia, esto es en Islandia, esto es en Rusia, esto es en Inglaterra, esto es en Estados Unidos. Para que vean el nivel de inversión, en el 95 se invirtieron 250 millones de dólares en capital de riesgo en empresas así de tecnología, comparando cuando empezó la Internet a cuando empezó Bitcoin, en la misma época Bitcoin llevaba invertido 350, 349 millones. En el 96, un año después, se invirtieron 638 y un año después, en la era Bitcoin llamémoslo, 916 millones. Ya hemos superado los 2.000 millones de dólares en inversión en empresas de infraestructura y de empresas creadas alrededor de este concepto. Esto es la cantidad de búsquedas de Bitcoin y esto muestra que la red de Bitcoin crece al doble, se duplica cada 12 meses. Cantidad de búsquedas de la palabra cómo comprar Bitcoin en Google, miren lo que está pasando. Esto del gráfico también está viejo, ya la capitalización total de las criptomonedas ya es más de medio trillón de dólares. Estos son los usuarios de Coinbase, un exchange en Estados Unidos para abrir cuentas para tradear Bitcoin y para atesorar. Abren más de 100.000 cuentas por día, tienen más cuentas que un broker tradicional como Charles Schwab. Este es otro concepto fabuloso. Todos preguntan, estoy llegando tarde a Bitcoin, vale 17.000 dólares, no puede ser, valía cero, ¿cómo puede ser? Acá los dos conceptos principales es que entender las curvas de adopción de las cosas en el mundo. Es una burbuja, también sale en el diario todo el tiempo, es una burbuja, es una burbuja. La línea azul muestra lo que es una burbuja. Están los innovadores, los que lo agarran temprano, la mayoría de la gente, después los que llegan tarde y después los últimos y todo vuelve a cero porque era una burbuja. Pero la línea amarilla es lo que se llama la curva S y esto es lo que pasa cuando hay algo disruptivo. La cosa arranca de a poquito, se hace exponencial, crece de manera vertical y después se achata mucho más tarde. Bueno, estamos acá. Acá les muestro ejemplos de lo que es una curva S. Estas son cosas que crecieron exponencialmente y cambiaron el mundo como por ejemplo la electricidad, el teléfono, la tele, la radio, el celular, social media, las tarjetas de crédito, no sé, las tabletas, los microondas, las heladeras. Todas estas fueron curvas S. Nadie las tenía, de golpe todas las empiezan a tener, se hacen accesibles, todo el mundo las compra, llegan hasta su límite, que el límite es que todos tengamos una. ¿No es cierto? Ese es el límite, venderle una heladera a todas las personas del universo. Bueno, y ahí la curva se achata y termina. Bitcoin es el mismo patrón, vamos a cambiar el dinero y todos vamos a tener este dinero. De cero a cien. Y de nuevo, y estamos acá abajo, esto acaba de empezar. Esto para los técnicos, este es un chart que estuve elaborando sobre el crecimiento del precio de Bitcoin, chart logarítmico. Ahí arriba ese numerito, no alcanzo a ver, pero creo que dice 20.000, no veo bien. Dice 20.000. Bueno, estamos cerca de 20.000. Y así continúa el gráfico. Julio, 20.000, dije 20.000 o 20.000, no me acuerdo. Creo que 20.000. El techo que estamos viendo técnico es de 2 millones. Este es el channel, así es como está creciendo. Hoy estamos en 17.000, no llego a 20, pero ahí está 100.000, ahí está 1.000.000 y ahí está 2.000.000. ¿Estamos en una burbuja o no? Ni empezó la burbuja, no sé de qué se vuelven locos. Esto ya es más moderno, las bolsas tradicionales de futuros y opciones del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ya lo están adoptando, están ofreciendo productos para tradear como un derivado de Bitcoin. Nada, el Nasdaq, el Chicago Board of Mercantile Exchange, el CBOE, etc. Los bancos principales del mundo, todos están invirtiendo en estas tecnologías. Hay muchos más bancos, se me acabaron los logos, no tenía más lugar. Empresas tremendas se están invirtiendo en startups alrededor del ecosistema de Bitcoin. Ahí está Draper, el amigo que estuvo por acá en la Argentina hace la semana pasada. Bitcoin está transformando el sistema financiero, muchachos. Esta es la forma en la que nos vamos a transaccionar unos con otros de cómo vamos a atesorar y guardar nuestra plata y cómo la vamos a gastar. Esta es muy fuerte, pero les pregunto, ¿dónde está la plata del Imperio Otomano? ¿Dónde están los dólares o las monedas de oro del Imperio Romano? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un cambio en el mundo, ese imperio se fundió, vinieron los visigodos, mataron a los... Y el mundo cambió y esa plata no existe más. Esto va a pasar de nuevo, cada unos 500 años hay un gran reboot de la economía mundial. Esto ya pasó mil veces. Nosotros no nos damos cuenta porque uno está así en su mundo, yendo en el subte, pero va a pasar de nuevo y va a pasar lo que lo desencadena esta vez es Bitcoin porque es una forma mejor de dinero por todas esas razones que estuvimos viendo. Va a ser un evento mundial. Es el avance más grande en la democratización del acceso al dinero. Esta parte es muy significativa porque hay mucha gente en el mundo, somos creo que 7 mil millones de personas de las cuales solamente mil millones tienen acceso a crédito, a ver Netflix, a tener zapatillas. El resto de la gente no tiene cuentas de banco, no tienen acceso a crédito, no se pueden financiar, no tienen... Algunos no saben ir a escribir, otros no son negocio para un banco, otros van a depositar solamente 20 pesos, entonces al banco es un dolor de cabeza desde el punto de vista regulatorio. Con Bitcoin no se necesita nada de eso, las cuentas son gratuitas, son fáciles, andan en un celular. La mayor cantidad de gente en el mundo ya tiene acceso a celulares, hay celulares inteligentes que pueden correr una billetera de Bitcoin que valen 20 dólares, el teléfono vale 20 dólares y están conectados a Internet. Esto es la revolución, este es el Internet del valor, está cambiando nuestra percepción y la confianza en el dinero, nuestra relación con el Estado, el comercio y entre todos nosotros. Este es recién el comienzo, espero estemos preparados para lo que viene. Gracias. Es mucha información para absorber y yo voy, fuimos bastante rápido, pero creo que esto es lo más importante de Bitcoin, más allá de si es una burbuja, cuánto vale, cómo se compra, dónde está mi teléfono, ese tipo de cosas. Esto es un tema conceptual, es un tema de un protocolo. Si quieren, hacemos unas pequeñas preguntas y respuestas, Emi me puede ayudar a contestar de lo que quieran, de técnicas o de cómo conseguir Bitcoins, de cómo ponerlos en un teléfono o de lo que ustedes quieran. ¿Podés hablar en relación al robo de billeteras virtuales? Sí, obviamente la responsabilidad de Bitcoin, uno está acostumbrado a que la responsabilidad del dinero la tiene otro. Yo guardo mi plata en el banco y si al banco lo roban y no había un buen seguro o un estado regulando, a lo mejor me devuelven la guita. Con Bitcoin la responsabilidad del atesoramiento está en el individuo, o sea, nos estamos bajando del sistema tradicional. Quiere decir que es susceptible a que alguien venga y me robe. Por ejemplo, si alguien me roba el celular y me ve poniendo mis claves, ese tipo de cosas, me pueden robar. Habrá habido casos, esto de nuevo, son los días, es muy temprano en la historia y se están construyendo las herramientas para protegernos. Ya está bastante sofisticado, pero la gente se tiene que acostumbrar. ¿Cómo guardo mi plata? Hay aparatitos, si perdés el teléfono no se te pierde la plata, obviamente, podés recuperar eso. Hay servicios que como piensan que la gente no se va a acostumbrar, te dan ese servicio, como un banco tradicional, yo te guardo los Bitcoins y soy responsable. Cuando me los vengas a pedir, yo te los doy, para que vos no tengas que acordarte de dónde están tus claves y otro problema. ¿Qué pasa si yo tengo mis Bitcoins y me muero? ¿A quién le vamos a reclamar los Bitcoins? ¿A quién le piden mis hijos que le devuelvan los Bitcoins? Hay que tener protocolos internos, privados, mi abogado sabe dónde ir a buscarlos, mi mujer tiene un papelito de cómo hacer. Sí. Vos decís que es muy segura... Buenas. Vos decís que es muy seguro el tratamiento de Bitcoins porque está basado en toda la red, pero si llega a haber algún problema en toda la red, entonces se paraliza toda la economía. Sí, habría que apagar el mundo, literalmente. A mí me gustaría explicar... Primero, buenas tardes. Emiliano, campeón mundial. Me gustaría... ¿Podés poner el slide de la red distribuida? Porque me gustaría explicar en tres minutitos para que puedan entender cómo funciona la red de una forma que casi nadie lo explica. Primero, porque es complejo de entender y esta es una forma muy fácil. Cuando todos hablan de que es una red distribuida y descentralizada, quiere decir que la información no está en ningún lado, no está solamente en un solo lado, está en todos al mismo tiempo y replicada con la velocidad de la luz. Y esa información no la controla nadie y nadie la puede apagar. en realidad, para explicar la gran presentación que hizo Rodrigo y explicó todos los racionales y todo lo que pasó desde el principio de la humanidad hasta la actualidad y cómo va a funcionar la evolución de la moneda, cómo está evolucionando. Y es importantísima la imagen de la punta del iceberg porque hay menos del 1% de la población mundial que sabe que Bitcoin existe y mucho menos la proporción es mucho menor de los que saben cómo funciona. Y entender lo que está pasando es una ventaja sustancial para mirar el futuro porque el conocimiento claramente es una herramienta fundamental. Bitcoin es un software que está básicamente sostenido en data centers. Cuando ven esta red distribuida actualmente hay más de 10.000 data centers son iniciativas privadas y anónimas de inversores de esfuerzo intelectual y de dinero y cada uno de estos 10.000 puntos que están todos interconectados entre sí con internet y un software que es de código abierto y gratuito y lo que básicamente hace la red de Bitcoin es que la base de datos está replicada en los 10.000 puntos que no se saben dónde están porque son privados y no están identificados con ningún nombre en diferentes partes del mundo. Inclusive en un satélite ya hay satélites que tienen una copia de todas las transacciones que se hicieron en Bitcoin aunque uno apague la luz en el mundo para la pregunta acá del amigo ya hay un satélite de baja órbita que tiene una copia. Entonces ¿cómo funciona? cada uno de ustedes puede hacerse una billetera de Bitcoin de forma gratuita bajándose de la tienda de aplicaciones en el celular o en la computadora demoran 3 minutos una cuenta de Bitcoin principalmente es un par de claves es una clave pública de 33 dígitos alfanuméricos que es como el CBU para dar una comparación simple y una clave privada de 52 dígitos alfanuméricos que es con la que firmamos la transacción entonces cuando igual nos asustan nunca se tipean estos números se copian se pegan el de 52 dígitos está interno en una aplicación no lo vemos pero lo podemos extraer muy importante que nunca se vea eso porque el que accede a esa clave se puede robar la plata es como si fuese una cuenta de mail yo puedo recibir mails de todos ustedes pero ninguno de ustedes puede mandar mails de mi cuenta porque no tienen mi clave de la misma forma que si tengo plata en una billetera todos me pueden mandar plata muchas gracias pero yo no les puedo ninguno de ustedes puede acceder a mi cuenta y sacar plata de mi cuenta si no tienen la clave por eso esa clave es muy sensible son las llaves del reinado es la puerta de la bóveda entonces y también la clave pública tanto la clave pública como la privada se pueden ver representadas en un código QR una fotito que es muy fácil de enviar a la captura de pantalla entonces si Rodrigo tiene una cuenta de bitcoin yo tengo otra de vuelta son gratuitas se hacen en 3 minutos pueden armar la cantidad que quieran nadie les va a preguntar nada más que el mail y un código pero es una cuestión de seguridad a veces ni siquiera el mail a veces ni siquiera el mail entonces Rodrigo me quiere mandar un bitcoin o una fracción entonces me pide mi clave pública yo se la mando o le muestro mi fotito y él le saca una foto y él me manda hace una transacción y me manda un bitcoin esta transacción y la información de esta transacción pasa por un nodo de estos 10.000 que están ubicados de una forma anónima en el planeta y este nodo le comunica la información de esta transacción en tiempo real a los 10.000 y los 10.000 en tiempo real hacen un esfuerzo computacional para validar que no hay un doble gasto en tiempo real del mismo bitcoin como cada bitcoin y su partecita cada bitcoin se puede subdividir en 100 millones de partes entonces lo que hacen estos data centers es validar que no haya fraude que no se haya gastado dos bitcoin o fracciones en el mismo momento en tiempo real en dos lugares diferentes agrego una cosita que se nos ocurrió hoy en el auto bitcoin es una máquina de coordinación imaginen no olvídense de la plata del protocolo de lo que sea cómo coordinamos y sincronizamos las cosas del mundo cómo hace un estado para coordinar con otro estado cómo hacemos que la información de un lado esté coordinada y sincronizada con la información de otro lado hoy eso está sincronizado uno ya che te llegó si me llegó bueno anotalo en tu libro yo lo anoto en el mío listo ahora la transacción está hecha con bitcoin la transacción es el settlement no hay un no se hace la transacción y después nos ponemos de acuerdo si está bien acá en bitcoin cuando se hace una transacción se cerró la transacción es una máquina de coordinar cualquier cosa porque cuando yo te envío un pedacito de bitcoin esa transferencia viene con una cajita que uno puede poner cualquier mensaje el mensaje puede decir hola o puede decir esta transacción corresponde a me vendiste el auto y queda fechado distribuido en todos esos nodos que Emi está mostrando y ya es incorruptible quedó registrado para todo el mundo y hay muchos muchos players que van a validar que esto se dijo en qué momento y cuál es el proceso dijimos 100.000 nodos cuando Rodrigo me manda un bitcoin pasa por un nodo este le comunica en tiempo real a los 10.000 la información de esta transacción y todos hacen un esfuerzo computacional para validar que no haya fraude que no haya un doble gasto en tiempo real cuando al menos tres nodos lo validan le avisan a los otros nodos que lo validaron y lo guardan en una base de datos imagínense que cuando hablamos de bitcoin de esta gran base de datos distribuida que está replicada en estos 10.000 lugares y en un satélite y se actualiza constantemente en todos lados de forma simultánea esto es una base de datos es la base de datos más segura de la historia de la humanidad ¿por qué? porque se apagan con terrorismo porque se corta la luz la cantidad de nodos que sean siempre va a haber uno que esté con la base de datos a salvo entonces esta base de datos que incluye imagínense un libro contable donde se registran todas las transacciones desde la primera que se hizo en 2009 hasta la última transacción en tiempo real hace dos minutos hace dos minutos o sea que es todo tracable lo que pasó en todo el historial en realidad este sistema lo que hace es por primera vez en la historia con un tinta de inteligencia artificial es la primera vez que un sistema computacional sin intervención de un organismo central puede determinar una verdad absoluta matemática en función de lo que aprendió desde el momento de la creación de este sistema y está comprobado matemáticamente que para corromper esta red y tener al menos el 50% de chance hace falta el esfuerzo simultáneo de al menos el 51% de potencia de la red computacional y la capacidad computacional de Bitcoin que es un esfuerzo coordinado independiente anónimo y privado es 300 veces más grande que la potencia computacional de Google lo cual todas las transacciones que están grabadas son inalterables y nadie las puede modificar entonces le voy a unir dos conceptos diferentes esto es como funciona la tecnología y como se va escribiendo esta base de datos en tiempo real y distribuyendo la información para que sea incorruptible que nadie la pueda pagar que nadie la puede robar nadie la pueda modificar y la pregunta que van a hacer es ¿por qué hay tanta gente invirtiendo tantos cientos o miles de millones de dólares instalando estos data centers para colaborar con esta red? y no sé si alguno escuchó que Bitcoin tiene dos genialidades una es la característica tecnológica que es totalmente disruptiva que después la copió hay más de mil criptomonedas actualmente y por el otro lado tiene una genialidad del que lo escribió que es anónimo que es la primera economía predecible acá no hay políticos que puedan cambiar las reglas del juego no hay cambios climáticos que alteren el factor de la historia y del futuro y lo que escribió esta gente estos genios básicamente es que desde el 2009 hasta el 2043 aproximadamente se van a emitir solamente 21 millones de Bitcoin y que cada Bitcoin va a ser subdivisible hasta en 8 dígitos 0,70 un Bitcoin que se llama un Satoshi es un centavo de Bitcoin que no vale ni un centavo de peso 8 ceros y un 1 esto hace que cada Bitcoin sea subdivisible en 100 millones de partes y lo interesante de la escritura de esta economía que es incorruptible e inmodificable es que la emisión monetaria ocurre cada 10 minutos y cada 4 años se produce un halving que en realidad son 4 años son 210 mil bloques de 10 minutos en la cual la emisión monetaria tiene una corrección decreciente del 50% lo cual imagínense que un data center de un millón de dólares que consume 20 mil dólares de energía por mes en 4 años va a recibir la mitad de Bitcoin por la emisión va a ser la mitad pero ¿por qué los reciben concepto de que es la recompensa por hacer el esfuerzo computacional y garantizar que este servicio que es el servicio público más grande de la historia más costoso más incorruptible más seguro garantiza que esté online pagando la luz y la mano de obra y los alquileres de los data centers garantiza que sea seguro por la capacidad de potencia computacional en realidad lo que hacen estos data centers es hacer el clearing procesar las transacciones y de alguna forma ser los responsables de emisión monetaria el esfuerzo computacional cuando se acuerdan las transacciones ocurren muchísimas por segundo y esta base de datos hay una muy buena analogía que es como un libro contable y cada 10 minutos se compilan la cantidad de transacciones necesarias para completar un mega de espacio eso se llama un bloque ¿escucharon hablar de blockchain? blockchain es cadena de bloques los bloques están numerados del 1 hasta el infinito y cada 10 minutos se llena una hoja de este libro contable se comprime se compacta y se guarda en la base de datos y se da vuelta a la página y se empieza de vuelta y en cada 10 minutos actualmente está comprimiendo 3.000 transacciones el sistema automáticamente cada 10 minutos recompensa la red por este esfuerzo cuando empezó bitcoin cada 10 minutos el sistema emitía 50 bitcoin y se lo pagaba la red y este para hacerlo de una forma muy simple estos 50 bitcoin eran distribuidos proporcionalmente según la potencia computacional a cada data center es más complejo pero estoy tratando de hacerlo didáctico y así es complejo igual pero me van siguiendo más o menos entonces ¿qué pasó? 2009 4 años la emisión monetaria se fue a 25 bitcoin cada 10 minutos y actualmente a partir del año pasado volvió a ocurrir un halving y la emisión monetaria actual es 12,5 bitcoin cada 10 minutos empezó con 50 25 12,5 6,25 y así sucesivamente hasta que se termine de emitir bitcoin la pregunta la pregunta es ¿cómo van a sobrevivir los responsables de que esta red esté online? cuando hacemos una transacción de bitcoin el sistema cobra unos pequeños centavos que es el transaction fee es el costo de transacción que son ridículos enviar un millón de dólares en bitcoin puede costar 3 dólares esto no lo dijimos pero una transferencia en bitcoin es anónima es instantánea no hay sábado no hay domingo no hay feriado no hay vacaciones nadie se va de vacaciones y te deja colgado es instantánea y es increíble portable porque lo tiene uno solo depende de uno nada más actualmente entonces la emisión monetaria de bitcoin es 12,5 cada 10 minutos si lo hacemos por 6 por 24 son 1800 bitcoin por día 1800 bitcoin por día es alrededor de 25 millones de dólares de emisión monetaria diaria que se reparten entre los data centers esta es la parte técnica y para entender es un sistema que tiene básicamente dos correcciones basadas en la dificultad primero la dificultad programada hay que poner un slide la dificultad programada cada 4 años que es una moneda deflacionaria y después lo que es la dificultad porque si hoy la emisión monetaria son 1800 bitcoin y supongo que hay 100 data centers y cada uno tiene la misma potencia computacional el 1% cada uno a cada data center le tocarían hoy 18 bitcoin ¿verdad? 1800 y 2100 18 si dentro de 15 días o un mes se agregan 5 data centers más con la misma potencia computacional nos van a tocar a cada data center 18 bitcoin menos el 5% Emi es un especialista en minado no sé si se dan cuenta y les va a hacer una presentación justamente de eso ahora vamos a poner un video ahora vamos a poner un video pero primero vamos a hacer un coffee break una pregunta ¿quiere seguir? faltan chocos bueno bueno como quieran como decidan ustedes muchachos ¿hay preguntas? si una pregunta respecto a este tema o sea hablaste de escasez o sea que es una moneda con escasez y hablaste digamos que al minar cada uno de estos nodos hace las validaciones y hace el blockchain ahora ¿qué pasa cuando ya no haya o sea ya estén todos los bitcoin en el mundo digamos solamente estos bloques estos mineros lo que van a hacer es la transacción en sí van a cobrar el pequeño fee de transacción pero como está creciendo de forma exponencial la cantidad de usuarios cuando hace dos años los transactions fee eran un 3% de la recompensa y actualmente es un 12% entonces es un sistema casi perfecto que viene parece que vino de la luna de otro lugar del mundo porque está alineada absolutamente la tecnología la recompensa el interés son todos beneficios es como comparar cuando queríamos tomar un taxi y llovía y estábamos así parados con la mano y esperando de forma aleatoria de que un taxista por casualidad pase por donde nosotros lo necesitábamos y que ahora desde el teléfono digamos quiero ir a tal lugar y que saber quién es el taxista cuántos viajes hizo cómo atendió qué color es el auto la patente la cara del tipo cuánto tiempo hay una hay una eficiencia tan grande que y la comunicación exponencia absolutamente todo que las cosas que generan un beneficio crecen muy rápido y esto es lo que estamos viendo probablemente las primeras horas se vayan más confundidos pasa pero para aprender esto hay que desaprender conceptos que tenemos embebidos en nuestras mentes desde que nacimos qué representa la plata quién la emite quién la respalda y esto es realmente disruptivo hace falta un tiempo está bueno que lean que básicamente hay muchísima información en YouTube en Internet hay libros gratuitos digitales hay portales de noticias especializados es muy interesante realmente es un mundo nuevo Hablamos fuerte disculpa disculpa vos en el gráfico mostraste que el Bitcoin para el 2020 podría llegar a valer 2 millones de dólares pero siendo el Bitcoin una moneda de primera generación ¿no sería más coherente que la reemplace a algunas monedas de tercera generación por ejemplo que no sabemos pero siendo que no cobran comisión y son más rápidas ¿no le encontraría el sentido a seguir con ese sistema? Sí esto es una tecnología y las tecnologías están en permanente evolución la red de Bitcoin elige un camino o sea hay un montón vamos un paso para atrás como no tiene dueño para hacer mejoras en esta tecnología alguien la tiene que proponer y la forma que funciona es cualquiera puede proponer un cambio en este software y todos los nodos de esa red lo tienen que aceptar como que está bueno ese cambio por eso hablamos de una máquina de consenso si la gente no se pone de acuerdo en cambiar este software el software no se cambia lo traduzco en este sentido los 10.000 mineros que hay o nodos tienen que instalar un software que es el que hace que este data center esté conectado entre todos entre sí si los mineros no instalan ese software no hay cambio es la red de consenso más grande de la historia lo que está ocurriendo con los fork que seguramente entenderás un poquito por la pregunta que hiciste que cuando se proponen otros cambios de software y se abren las monedas esta situación pacífica intelectual que se está dando alrededor de una base monetaria de 0,5 trillones de dólares en otro momento de la historia hubiese sido una guerra hubiese muerto gente se lee como turbulencia pero en realidad es una elección y es una fortaleza estamos votando la gente vota qué software qué versión de bitcoin querés entonces bitcoin ahora está como decís vos un poco lento todas las transacciones se hacen caras hay otras monedas pero la razón por la cual se eligió eso es porque dicen bitcoin como está hoy es swift es como una forma de hacer transferencias un lugar de atesoramiento le vamos a construir por encima una red de transacciones veloces y baratas eso se llama lightning network lo pueden googlear y es lo que están pensando de cómo se va hay otros que decidieron no, esa no es la solución la solución es bitcoin cash otra cosa que se inventó que va mucho más rápido que los bloques en vez de tener un mega como dijo Emi tienen 8 mega por eso las comisiones son más bajas etcétera no sabemos cuál de todos estos animalitos va a ganar la carrera lo que sí te puedo decir es que esto es recién el comienzo de una tecnología que recién nace le tomó 20 años a la tecnología por ejemplo a que mi mamá pueda mandar un whatsapp estamos y estamos en el año no sé tres faltan 15 años para que no sé todas las personas del mundo tengan en su teléfono su propio estamos construyendo las herramientas no sabemos cuál va a ser la mejor pero hay distintos caminos y puede convivir como convive el valor del petróleo con el oro con el dólar con las vacas con el grano todo tiene valor esto tiene sus ventajas pero va a haber muchas monedas por ejemplo hay tres tres o cuatro muy interesantes que le dan mucho valor al anonimato anonimato anonimidad donde las transacciones por más que están siendo registradas en un blockchain no podés trazar de dónde vinieron y cómo se hicieron está ofuscado todos esos datos algunos dicen que es solamente para comprar drogas y hacer cosas para evadir impuestos y cosas clandestinas y hay otros que dicen que no es privado yo no quiero que nadie sepa cuánto le regalé a mis hijos y si la plata si esos bitcoins o esos moneros esos dash o ZK o lo que sea quién me los dio y yo a quién se los di hoy en bitcoins ya estamos en un lugar hiper técnico pero hay herramientas que pueden fraccionar los bitcoins remezclarlos redistribuirlos para poder evadir que alguien te traquee de dónde si él me da un bitcoin a mí yo te lo doy a vos vos se lo das a él alguien viene y se llama se llama Crypto Forensics vos podés ver podés ver toda la vida de ese bitcoin desde que fue minado de que el sistema se lo premió a los que participan en la red y se lo van pasando de mano en mano se puede fraccionar se puede ver toda la historial puede tener sus cosas positivas pero hay otros que dicen no porque no me sirve para ciertas cosas entonces inventan otra moneda con otras características no sé en términos de valor cuánto pueden valer nadie sabe pero sí les puedo decir con total seguridad que esta tecnología es la mejor idea que tuvimos como seres humanos no sé si pueden si pueden llevar poner esto en el corazón pero es verdad o sea si hablan con los nerds yo no soy una persona técnica pero cuando hablas con los pibes que pueden leer el código y entender y otros que se pueden filosofar imaginarse a dónde nos puede llevar esto es un salto es un salto cuántico de la humanidad porque podemos como dijo Emi en otros momentos de la historia este tipo de conceptos eran guerras más personas murieron en la historia de la humanidad por diferencias de dinero y religión que estaban en su momento muy ligadas que por cualquier otro motivo si podemos solucionar este tema vamos a tener una civilización mucho mejor y por otro lado para agregar nosotros hoy lo presentamos como una moneda pero esta tecnología está salpicando absolutamente todas las relaciones entre las instituciones y las personas y lo que básicamente hace el primer ejemplo es el dinero que entre alguien compra algo aquí en Amazon con una tarjeta de un banco con emisión local y alguien lo vende afuera la plata pasa por nueve instituciones diferentes hasta que llegue al destinatario esos son millones de horas de comisiones y como dijo Rodrigo hay tres cuartas partes de la población mundial que hoy no tiene acceso a tener inclusión social porque el banco como hoy existe es tan costoso e ineficiente que no le da el costo logístico para prestarle el servicio donde el señor lo necesita en el campo y la tecnología cambió hoy ese banco ese intermediario esos nueve intermediarios no hacen falta porque hay un sistema que puede en función de lo que va aprendiendo determinar que las transacciones sean verdaderas tengo yo una pregunta más o menos a la especulación de un par de años quizás en el 2020 o 2025 o 30 tenemos en cuenta de que en el país nórdico los países europeos ya han utilizado tarjetas de crédito de débito eliminando la moneda también tenemos ahora Venezuela con el petro queriendo utilizar la moneda virtual es posible que a un país una vez que generalmente elimina totalmente la moneda física y comienza a utilizar la moneda virtual se disparen los precios es decir hoy en día un auto puede costar un bitcoin o dos es posible que esos precios se puedan disparar más cuando ya eliminamos no sé si me pudo está buenísima la pregunta es cierto que los países están subiendo y las empresas están subiendo esta nueva tecnología algunos lo hacen para ahorrar digo que que un banco use esta tecnología internamente para evitar que le roben y para que sea más fácil la contabilidad está buenísimo pero no tiene nada que ver con el espíritu de lo que esto hace posible se ahorran unos mangos y no tienen que tener a 40 tipos diciendo dónde está la plata quién la tiene dónde la gasté cuánto me deben ese libro contable se administra solo sin necesidad de contadores la otra cosa que puede pasar es que haya una red de bancos que se pongan de acuerdo y dicen che cuando yo te debo y vos me debes en vez de usar los sistemas que usamos ahora usemos esto hacen una federación un club privado y usan esta tecnología tampoco es el verdadero espíritu de lo que esto hace posible donde todos podemos participar si un estado digamos venezuela esta es mi apreciación personal usa esta tecnología para emitir un bono que el valor subyacente es el valor del petróleo que se yo para mí el país es una porquería la emisión es una porquería el producto es una porquería usan la tecnología espectacular si yo te mando un mail y escribo tonterías el contenido es una tontería mi apreciación personal a lo mejor es un éxito comercial porque la gente lo ve no sé si el valor se va a disparar el valor se va a disparar porque este es un bien escaso cuanta más gente lo usa y más gente lo quiera tener más van a estar dispuestos a pagar oferta y demanda por eso el precio sube ¿qué tal? me pasaron el turno por la pregunta ¿puedo hacer una pregunta? bueno la historia a mí un poco me enseña que para el pueblo nunca se recupera nada sin lucha sangre ¿no es cierto? esto parece demasiado bueno para que uno pueda creerlo así de buenas a primeras no soy un incrédulo no obviamente pero el tema bueno un poco el origen estaba bastante turbio estuve haciendo una investigación de donde se origina todo y realmente he encontrado poca información no podríamos pensar que hubo un grupo de bueno corporaciones que previó esto y de alguna manera proveyó los data centers para en el futuro tener una cantidad de votos para poder manipular el sistema excelente pregunta y me parece que Emi te va a contestar con un video ¿no? de donde salieron los data centers y quien los garpó ¿lo ponemos? dale pon el video que es una maravilla ¿sale el audio? ¿te fijaste? a ver si sale y les probamos sí después arreglamos por la pregunta porque justo calzó desde el principio del tiempo los humanos han decidido comunicarse la tecnología nos ha permitido perfectar la manera que lo hacemos 20 años la Internet cambió la manera la comunicación y recibir información luego la media cambió la manera que nos conectamos y ahora la tecnología está rewriting el paradigma todo el mundo la tecnología permite descentralizar finanzas eliminando intermediarios y store transactions en una manera segura la manera Bitfarm ha llegado a ser la compañía en esta nueva transformación Bitfarm con el mayor potencial potencial del mundo. Bidfarms es la primera compañía publica dedicada a la criptomina que tiene reportes transparentes y genera un rendimiento positivo, ofreciendo la posibilidad de añadir inversores publicos o privados. Bidfarms es el líder en transformación digital, no solo en el mundo de negocios, pero también en la vida de la gente. ¿Quieres ser parte de la historia? Help us change the world. It's easy. Bidfarms, powering blockchains through sustainable energy, leading the transformation. Esto lo que vieron recién es una... ¿Se escucha? El video que vieron recién es la presentación de una compañía pública que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, que es la primera iniciativa en la historia de que una compañía ofrece la oportunidad a inversores institucionales y personas físicas de poder invertir en minería y criptomonedas. Este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Es una nueva actividad, es un nuevo negocio que está siendo posible desde el 2009 de una forma amateur y que a medida que fueron pasando los años se hizo industrial y se está haciendo actualmente de forma profesional, como vieron en el video. y lo que está ocurriendo de que entre 4 y 5 empresas se están lanzando al mercado, empresas públicas reguladas, enchufadas al sistema financiero, es la consecuencia de que esta tecnología y estas monedas están llegando para quedarse y que el mainstream, los gobiernos, las instituciones, las bolsas de comercio y los entes reguladores empiecen a entender que esto es una realidad que vino para cambiar el mundo y para mejor. Y básicamente esta compañía es una compañía fundada por dos socios canadienses y dos socios argentinos. Es una historia de dos amigos y dos amigos en la otra parte del continente que se encontraron en un chat y que hablaron acerca de lo que estaba ocurriendo y de esta actividad que era muy... se hacía de una forma no regulada y amateur y yo soy uno de esos fundadores. Esta compañía hace una semana empezó a cotizar... Esta compañía empezó hace una semana a cotizar en la bolsa de Tel Aviv en formato de reverse merge. Básicamente adquirió nuestra operación una empresa pública que básicamente el objeto era minería de metales preciosos y semipreciosos, oro, plata, y básicamente adquirió nuestra operación y actualmente el nombre es NRH, NHR. Les voy a compartir el doc de la compañía, son cinco minutos así... Pero para contestarle al amigo, mientras tanto, si hay una teoría conspirativa, por acá no pasó, esto es un emprendimiento... Este es un emprendimiento privado, no hay forma de que nadie haya metido un hueso ahí. Yo también me quedo a la noche pensando quién puede destruir esto y cómo. Tengo ideas de que una era... Imagínate que el FBI, que tiene programas oscuros con capitales infinitos, que adquieran todos los bitcoins del mundo pagándolos un precio ridículo, igual no importa, si ellos emiten la guita propia, o sea que no les calienta, y después destruirlo o cerrarlo, o simplemente congelar toda esa base monetaria y quedársela. Eso no va a funcionar, porque ya hay Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin EMI, Bitcoin Rodrigo, Bitcoin... No importa. ¿Qué van a comprar? ¿Todas las criptomonedas? Haces copy-paste, tenés otra criptomoneda mañana. Los data centers es tener computadoras, hay proyectos de... Que no sabemos cuánto falta, la tecnología no está lista, pero poder minar y poder ser un nodo en la red de cualquier criptomoneda, desde un teléfono, desde un lavarropas, desde una heladera, cualquier chip en un microondas va a poder minar alguna criptomoneda y ser parte de la red. Esto le falta poco, nos falta tanto. La tecnología no está lista, sobre todo el problema son las pilas, ¿no? Si vos tenés un celular y estás 24 horas minando... Procesando, consumimos energía. esto requiere de mucho cómputo para que funcione, por eso están esos hangares gigantes llenos de computadoras que emiten un calor increíble, consumen mucha electricidad, pero esto se va a optimizar, los programas se van a hacer más ágiles, las computadoras se van a hacer más veloces, menos requerimientos energéticos, no se puede hackear, nadie lo va a poder comprar y... pero me gusta que pienses en términos de quién lo puede romper. Y si va a ser superado, va a ser superado para mejor, ¿no? Definitivamente. Este es el deck de la compañía. Bueno, esperen que está por atrás. Mirá la última parte. Es corto, que no se preocupen. Básicamente lo que hacemos es procesar transacciones financieras alternativas consumiendo la menor cantidad de energía posible y la energía que consumimos es sustentable, es de hidroeléctrica, no contamina. Esta es la presentación para inversores. Básicamente operamos 100% las... se llaman granjas, farms de procesamiento. son datacenters de procesamiento descentralizados y básicamente lo que va a pasar en los próximos años es que van a aparecer sistemas de votación en tiempo real, sistemas de registros incorruptibles. Básicamente lo que va a hacer esta tecnología descentralizada, distribuida, es lo mismo que hizo Airbnb con los hoteles, que actualmente es la empresa de hotelería más grande del planeta y no tiene ninguna habitación, o Uber, que es la empresa de transporte más grande de la historia y no tiene un solo taxi. Y básicamente lo que hacemos los seres humanos es que estamos dando maña, imaginando formas en las cuales los recursos que son finitos en nuestro planeta, cómo poder utilizarlos de forma compartida para que nos salgan menos, contaminar menos, que sean más eficientes. tenemos diferentes locaciones donde procesamos diferentes monedas con diferentes tecnologías, esta es la del video, esta está en construcción, esta está full operativa, son todos pueblos entre 80 y 120 kilómetros de Montreal que utilizamos, consumimos enormes cantidades de energía, actualmente estamos consumiendo cerca de 35 estadios de River con recital full operación 24 por 7, y esta condensación de procesamiento y consumo de energía produce tanto calor que hace falta duplicar el consumo energético para estabilizar la temperatura y que los equipos puedan funcionar y no se quemen. Es por eso que elegimos Canadá porque la energía es renovable, el hidroeléctrico como dije antes, y porque hace mucho frío durante 10 meses por año y utilizamos el clima para evitar consumir el doble, gastar el doble y contaminar el doble. Nico es mi socio, es fundador, estos son mis dos socios canadienses. Es más técnico esto, estamos auditados por KPMG, por consultoras de prestigio, uno de los cinco grandes. Bueno, básicamente esta es la presentación y un poco Rodri que explica también lo que está pasando, lo que pasó, lo que creemos que va a pasar, no porque nosotros, o Rodri piense que es su visión personal, sino es el análisis de muchísima gente, muchísimas horas, muchísimos años, información concreta con fuentes que ustedes la pueden buscar en internet y que pueden sacar sus conclusiones que es lo más importante. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Tenemos unas preguntas más y cerramos. Esperá, vamos, levántenos que le quedan preguntas todavía. Ah, la mierda. No, la mierda. No, la mierda. ¿Qué es lo que tiene? Ahora vamos a hacer... No hay problema. No tenemos problema de tiempo, pero sí tenemos otro vento después. Así que vamos a tratar de meter cuatro o cinco más, sean breves, tratemos de que las respuestas también sean lo más acotadas por sí, le hagamos tipo Bitcoin. Dale. Y después, si no, seguimos hablando de cuentas. Listo, tengo una pregunta rápida. Como el billete tiene un número de identificador, ¿el Bitcoin también tiene un código de serie, digamos? No, los Bitcoins no están numerados, porque si no, no sería fungible. Lo que están hechos están trazados en el momento que el Bitcoin nace, hay todos los lugares donde toca. Pero un Bitcoin no es diferente que otro Bitcoin. El que llegó antes vale más, el que vino después... Pero lo que lo hace diferente es el momento que se emitió, por dónde pasó y hasta dónde llegó. Eso lo hace único. No es que tenga cada Bitcoin un ADN y cada 100 millones de partes un ADN, un sub-ADN. Esto hace básicamente la historia del producto. Allá al fondo de todo. Acá está. Dale, dale. Sí, sí. Dale nomás. Te hago una consulta. Respecto a que, o sea, no pensándolo como inversión, porque ya no teníamos que pensar más en si va a estar en 3 millones de dólares porque lo que importan son los Bitcoins. ¿Qué pasaría si, continuando la pregunta que hicieron acá, si de repente esto cambia? ¿No volverían muy inestables las tenencias de dinero para la gente? Porque si tenemos que salir todos del Bitcoin y pasarnos a Ethereum, ¿qué pasa con el precio? Va a ser puerta 12. Son diferentes monedas con diferentes... Cada moneda tiene su racional y tiene una función diferente. Bitcoin está consolidado, es una apreciación nuestra, como una reserva de valor. Ethereum es una moneda que usa las propiedades de la tecnología subyacente de Bitcoin y está diseñada para correr contratos inteligentes entre compañías. Básicamente, una compañía, en vez de programar su software, esto va a pasar en un tiempo, pero en vez de tener su propio software propietario que lo compra un fabricante y lo customiza y lo corren sus servidores con su base de datos y tiene 10.000, no sé, son 5.000 McDonald's y cada uno tiene sus 5 cajas y su server y su data center, lo que podría hacer esto básicamente es automatizar toda la cadena de procesos y esta empresa correr, en vez de un software en su data center, correrlo en todos estos 10.000 data centers de forma simultánea, haciendo que las transacciones y el valor de la compañía que es la información que guarda en las bases de datos, que es el resultado de los procesos, esté custodiada y distribuida en el sistema. Para agregar lo que dice Emi, Ethereum se puede programar y Bitcoin no se puede programar, así como está hecho. Entonces, el precio puede fluctuar, pasa todos los días. Oferta y demanda. Oferta y demanda. A veces todas las criptomonedas van para arriba todas juntas, a veces Bitcoin baja y las alts, todas las otras que no son Bitcoin, suben. No sabemos. Estamos en el proceso de descubrir el precio de estos bienes. Allá es fondo de todo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, intento hacer la pregunta por ahí un poquito lo más resumida posible. Hace un rato hablaban de por ahí la posibilidad que existe de destruir lo que sería el esquema de las criptodivisas que, bueno, claramente es imposible porque implicaría una violación de todas las libertades individuales y demás. Ahora, hablando por ahí de lo que sería el esquema particular de Bitcoin y la tecnología que lo impulsa la blockchain. Digamos, ¿cómo ven que puede afrontar el problema de lo que sería la acumulación de poder de cómputo que, bueno, que eventualmente va a suceder? Hoy por hoy existen pools de minería que concentran entre el 15 y el 20% del poder de cómputo. Entonces, entendiendo que existen otras tecnologías superadoras y entendiendo que no puede destruirse el esquema completo de criptodivisas, la pregunta va particularmente dirigida a la tecnología blockchain y a lo que sería Bitcoin en sí mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando se acumula un determinado poder de cómputo? ¿Qué sucede con el esquema y la tecnología que lo impulsa? La pregunta que es el temor a que haya concentración de poder de cómputo. Exactamente. Exactamente. Sí, porque en el white paper por ahí Satoshi lo prevé y habla poco pero no llega a clarificarlo en su totalidad qué es lo que sucede cuando se acumula un poder de cómputo superior al 50%. Eso no va a ocurrir. La tecnología tiende cada vez a expandirse y a ser más fácil de comprar y se hace más común y se va a distribuir. Hay muchísimas empresas que están lanzando nuevos mineros. de hecho acabamos de ver los meses pasados cómo el poder de cómputo concentrado en China se empezó a distribuir en todo el mundo que es un excelente indicio y en segundo o tercer término nosotros cuando procesamos transacciones que esto no lo dijimos antes en este data center gigante el sistema está hecho para que nosotros no podamos ver las transacciones. Nosotros procesamos algoritmos matemáticos binarios. Nosotros no podemos ver las transacciones no podemos modificar simplemente enchufamos los equipos con un software que es gratuito y código abierto y que lo podés buscar en internet y bajar en tu computadora y cedemos la capacidad de potencia el sistema es brillante no permite adueñarse del poder y torcer la realidad de este sistema. Es cierto que es cierto creo que lo que decís vos que si alguien tiene el poder de cómputo del 51% de toda la red podría hacer trampa podés decirle a todos che en realidad gastar dos veces y hasta que el sistema se dé cuenta pero esto que va a pasar que vamos a tener el proceso de cómputo en un teléfono en un reloj en un zapato en un auto en una heladera va a ser imposible que todo yo no le querría dar a nadie el 51% de poder y EMI con su farm tampoco. Esto quiere decir que va a haber una pelea es una carrera armamentista de minería nadie la quiere ceder que hace que sea perfecto va a estar equilibrado y distribuido y por otro lado si hoy hubiese un inversor el tipo más rico del mundo y quisiese invertir y hacer la granja más grande del planeta no lo podría hacer por una cuestión de tiempo de la infraestructura que lleva muchísimo tiempo pero la mejor parte es que digamos que lo hace yo me bajo claro nos bajamos todos nos bajamos todos yo vendo mis bitcoins y me voy a Ethereum porque hay un tipo que está controlando todo el network yo no quiero eso es la democracia en la máxima expresión esta tecnología y esto es lo que es lo más interesante que nos tenemos que llevar a esta charla que esta tecnología es mucho más importante que el bitcoin en sí y esta tecnología va a ser la responsable de la redistribución de una forma mucho más equitativa mi duda en realidad más que con el sector privado es con el sector público porque bueno como se sabe el gobierno a la hora de de reasignar por ejemplo el ingreso distribuir el ingreso aplica políticas económicas y con esta moneda es como que no tiene el acceso para aplicar políticas económicas ¿usted no lo ven como un factor en contra de la moneda? no, creemos que los gobiernos se tienen que adecuar en los tiempos que corremos la tecnología va mucho más rápido que la regulación lo vimos con un montón de ejemplos y el gobierno va a tener que tomar una decisión el gobierno digo todos los gobiernos va a tener que tomar una decisión esto es como querer agarrar un puñado de arena y abrir la mano y se desparrama es imposible y básicamente los países más ricos y los países más evolucionados y los países más regulados y hablo de Estados Unidos Canadá Inglaterra Japón Australia son países que están encontrando la manera de regularlo y es la única forma cuando tenés un enemigo te tenés que unir porque sabés que a la larga te va a destruir porque no tenés herramientas para afrontarlo el sistema es realmente brillante suponiendo que el blockchain como tecnología de transacción se vuelva un estándar en el futuro va a reemplazar a los bancos los mineros van a ser grandes corporaciones mineras van a ser los nuevos bancos el individuo es el banco bueno vos sos tu propio banco porque decidís participar de una red en concepto lo que genera esta tecnología es que la gente pueda transaccionar de una forma segura acuérdense del principio de la presentación de Rodri que la gente pueda transaccionar entre sí P2P se llama las siglas en inglés peer to peer sin un intermedio ¿cuál va a ser el costo de la transacción que no sea excesivo en el futuro cuando ya no se pueda minar más? yo creo que va a ser muy baja porque van a haber tantas transacciones tantas millones tiende a prácticamente cero quería preguntar hola hola ¿qué tal? uno dos ah perdón uno uno dos tres cuatro cinco y ya vamos con el colorado acá bueno vamos ¿qué tal? dos dos preguntas concretas ¿qué pasa si aumenta el volumen de transacciones ponele de acá tres meses crece diez veces el volumen de transacciones en blockchain? ¿da la capacidad computacional para aguantar todo eso? ¿la capacidad computacional hay que en todo el mundo para aguantarlo? y perdón la segunda relacionada a esto ¿qué papel juega la computación cuántica en el futuro de todo esto? bueno es buena la pregunta yo la computación cuántica no la conozco la va a contestar Rodri que sabe mucho más de esto ¿cuál era la primera? bueno hay meses que la capacidad computacional llega a crecer el 20% la red está viva es un negocio tan rentable que hay cada vez más gente interesada en formar parte y cuando digo que es rentable les hablo de un 20% mensual en dólares no hay ningún negocio en la faz de la tierra lícito como este que deje esa rentabilidad y eso hace que cada vez haya más poder computacional es la razón por la cual hay tantas veces la potencia computacional de Google y la segunda pregunta con respecto a la computadora cuántica todavía no se inventó le faltan 10 años para mí pero si eventualmente eso sale obviamente se va a poder hackear nos vamos a acercar mucho a poder hackear la red de Bitcoin pero Bitcoin también es un algoritmo que se va mejorando con el tiempo le agregamos no sé un millón de ceros o un millón de dígitos a la clave y se terminó el problema Bitcoin también puede robustecerse por la computación cuántica no es que nos vamos a quedar igual cuando la computadora cuántica llegue vamos a mejorar también nosotros ir mejorando digo nosotros como si yo fuese Bitcoin digo los genios que están proponiendo mejoras para la red van a proponer cosas que tengan que ver con estos avances tecnológicos ustedes se están imaginando porque hablaron de la revolución de esta revolución tecnológica que es muy poderosa y que va más allá de Bitcoin ustedes se están imaginando tal vez un mundo sin bancos centrales se están imaginando eso y si eso llegase a ocurrir cómo imaginan ese cambio porque implicaría ceder mucho poder de los gobiernos y no parecería ser un hecho poco traumático para el Estado las relaciones de poder actuales internacionales yo creo que ningún gobierno va a ceder la emisión de su propia moneda en el control de su economía número uno creo que de forma inevitable es una opinión personal los gobiernos van a tener que adoptar la emisión básicamente las criptomonedas como forma de transacción en la sociedad es la única forma de que en un sentido sin imprenta sin camiones de caudales sin falsificación sin licuar a los habitantes sin inflación con una política monetaria correcta y aparte traqueando todas las transacciones y sabiendo la base monetaria en tiempo real en qué bolsillo está de cada persona física jurídica con un software que es casi gratuito no tiene sentido de por qué no puede ser así lo cual lo que nosotros creemos es que lo que yo creo es que los gobiernos van a adoptar monedas criptográficas para no perder independencia y van a haber monedas como por ejemplo el bitcoin que parece ser lo que va a representar en el futuro que va a reemplazar el dólar y va a ser la moneda de arbitraje internacional y reserva de valor Mi respuesta particular a lo que vos planteás es sí para mí los bancos centrales van a cerrar y los bancos van a cerrar hoy salió una foto perdón salió el primer ministro israelí en la televisión diciendo que el bitcoin es el futuro y los bancos se van a ¿cómo dice la frase? van a desaparecer van a tienden a desaparecer no sé si se acuerdan pero en los años 90 Ecuador tenía tantos problemas monetarios que decidió dolarizar toda la economía lo hicieron hoy Ecuador corren dólares el momento que algún país decida que tenga problemas como Venezuela Uganda Kenia hay mil países Argentina en su momento ojalá no lo tengamos pero tenga tantos problemas que decida olvidarse de su moneda y subirse a bitcoin va a ser un efecto dominó tremendo van a caer todos porque esta tecnología es la mejor tecnología del mundo es mejor de lo que tienen los países hoy corriendo no sé cuánto falta pero para mí pasa seguro y por otro lado esta tecnología aparentemente parece resolver una situación económica a nivel mundial que la eurozona no lo pudo hacer con 6, 7 países ¿puedo preguntarte? sí vos tenés una granja minera ¿no? una mini farm ¿qué opinás de hash flare la minería en la nube? ¿es buena? ¿es buena para invertir? ya te estoy preguntando un tema económico ¿no? digamos de si es seguro como Genesis Mining bueno de esas empresas ¿qué podés decir? ¿las podés recomendar? obviamente vos vas a decir inviertan en mi empresa ¿no? pero nhr.ta en realidad si vos me preguntás yo te voy a dar mi humilde opinión cuando empezamos a desarrollar este proyecto vimos un montón de modelos y estudiamos todos inclusive las compañías que vos nombras Genesis Mining es un exponente hicieron un modelo de negocio brillante lo ejecutaron de una forma impecable pero tiene un solo problema las granjas están en China y en China están a punto de digamos hay una gran probabilidad que prohíban por ser una economía restrictiva las minerías de criptomonedas porque no pueden controlar el flujo de estas monedas nada básicamente un chino compra en yuanes un galpón máquinas de energía y le manda las criptomonedas a su primo en el barrio chino en Los Ángeles las vende contra dólares y básicamente van en contra de la política del Banco Central de China eso es un riesgo muy importante saca tu problema de conclusiones ¿y en la nube? en NRH ¿y la minería en la nube? bueno eso es minería en la nube en realidad la especulación para la minería en la nube es si vos pensás que el bitcoin va a subir el hash power está muy relacionado a tu riesgo no al riesgo de ellos no te conviene para mí pero podés poner 10, 20 dólares de ser la prueba mi pregunta viene por el lado de la escasez del bitcoin de alguna manera se genera a medida que los recursos para minar un bitcoin van creciendo ¿qué pasa si hay un salto en la tecnología? en realidad disculpa que te interrumpa en realidad la escasez se genera por la emisión el costo de producción de un bitcoin sube en función de que con el mismo esfuerzo económico cada 15 días recibís menos bitcoin en el mismo tiempo ok digamos si el costo de la energía o sea si un salto tecnológico puede lograr energía muy bajo costo ¿cómo afectaría eso al precio del bitcoin? básicamente el costo del bitcoin está dado por el gasto operativo por la inversión por el activo de inversión que se hace cuando se monta el data center y básicamente el costo corriente lo que cuesta mantenerlo funcionando la energía la mano de obra los alquileres y los impuestos todos los meses ¿cuánta más gente hay minando el sistema autoajusta y hace el cálculo más difícil? te toca menos bitcoin como minero pero por otro lado hay más gente que quiere comprar menos la que quiere vender y eso que se hace que el precio suba pero digamos todo ese calor de alguna manera que produce el minero de bitcoin es energía o sea energía eléctrica que se está transformando en calor o sea hay varias iniciativas para tratar de recuperar el calor y renovarlo a través de otro esfuerzo bien digamos si la tecnología produce no sé la fusión en frío una cosa que revoluciona el mundo que la energía se puede producir a muy bajo costo eso no afectaría de alguna manera el precio claro si se hace barata la energía va a haber más minería o sea hay más minería hay más competencia hay más competencia la dificultad sube y el retorno lo que te paga es menor ¿no? se mantiene todo igual hay simplemente más gente persiguiendo el mismo recurso ok perfecto está bueno que en internet podés buscar charts gráficos de dificultad versus precios y vas a ver cómo fue la evolución desde el 2009 por año por trimestre semestre vas a ver cómo está básicamente cómo traquea a nosotros a mí básicamente cuando vemos y analizamos los gráficos de dificultad precio nos da un precio para no lo voy a decir es una opinión a nosotros nos da básicamente un Bitcoin de 35.000 dólares para marzo aproximadamente si seguimos los patrones de precio y dificultad que se fueron dando el último año si lo compran riego de ustedes puede fallar puede bajar un 50% hay especialistas que dicen que hay un 20% de chances de que Bitcoin sea un fracaso y valga cero después de todo lo que le dijimos es difícil decir esto pero hay una posibilidad el amigo ahí decía alguna teoría conspirativa algún error tecnológico se apaga el mundo los chinos no sé Trump dice algo puede pasar puede bajar el precio Bitcoin bajó el 90 y pico por ciento en varias ocasiones lo pueden comprar en 17.000 dólares y verlo a 3.000 dólares en una semana puede pasar y puede pasar todo puede pasar también lo podemos ver en un millón el año que viene no sabemos hablaron de la posibilidad de que una economía corra en Bitcoin o sea puede ser en el futuro ahora medio temprano me parece en tanto a que las variaciones de precio del Bitcoin eso sería poco eficiente del Bitcoin como una moneda en tanto a medio de transacción como reserva de valor y como unidad de medida eso lo haría poco eficiente en esa forma la volatilidad la volatilidad es definitivamente un problema pero estamos en un episodio de descubrimiento de precio esto es nuevo no sabemos cuánto valía Amazon hace 10 años yo qué sé no sabemos cuánto va a valer ahora hay mucha fluctuación y es incómodo pensar cuánto vale un televisor bueno 0,01 Bitcoin no 0,015 Bitcoin qué sé yo todavía no sabemos pero en algún momento la volatilidad del precio va a bajar se va a establecer que va a haber suficientes mineros todos estos sistemas financieros modernos como con futuros esto va a tender a que la volatilidad del precio se achate y ahí va a ser mucho más predecible mucho más utilizable por la gente para atesorar son etapas esta es la etapa de construcción y todos ustedes que están acá hoy son los cowboys descubriendo el Far West somos todos piratas esto recién empieza entonces por ahora sería medio prematuro considerar al Bitcoin como dinero o para utilizar esa utilización Bitcoin ya es dinero ya es dinero es plata por definición por definición es escaso es fraccionable es divisible es fungible es irrepetible es tiene todos los criterios que tiene el dinero gracias vamos a pasar un poco al cierre lo de somos todos piratas corre por tu cuenta yo ahí no me subo cualquier otra pregunta que tenga yo quería yo quería comentarles algo que en definitiva esto es un poco lo que queríamos desde desde innovación en la bolsa de comercio Rosario crear esta expectativa a ver nosotros cuando empezamos con esto queríamos llegar a que ustedes puedan tener claramente lo que se puede hacer y yo rescato lo que es Emiliano Emiliano es un casi arquitecto que se dedicó a innovar en productos comestibles hizo el famoso choco arroz perdón que lo cuente se lo vendió a una empresa a una empresa muy bien después se dedicó a otras cosas y en tiempos muertos estaba trabajando en esta en esta cosa que tiene que ver con la con la con las criptomonedas y demás y y yo quiero que de aquí desde la gente que estuvo hoy nazca muchos Emilianos que se pongan a pensar y que y que puedan ir creando cosas empezando a pensar en forma disruptiva como bien dijeron ellos y ojalá que ya lo hicimos nosotros en el en el en el evento que hicimos cuando hicimos en el jacatón que hubo 58 trabajos de los 58 hemos preseleccionado 10 hemos entregado 3 premios y hay gente que a lo mejor no había actuado nunca y empezó a trabajar hubo cosas muy interesantes y queremos que desde esta desde esta bolsa de Rosario de la región y del país empecemos a trabajar y a pensar en todo esto que es creo que mucho lo que podemos hacer así que me gustaría que ustedes hagan el anuncio porque a todos y cada uno de los que vinieron hoy acá y con el con el permiso de la de la bolsa de la comisión chica de la bolsa de comercio de Rosario él le va a decir cómo le vamos a hacer entrega de una de un de una milésima de Bitcoin a cada uno de ustedes que se lo van a hacer llegar ellos como ellos saben por algún medio y no sé cómo es pero bueno explíquenlo ustedes gracias un aplauso un aplauso para Emiliano y para Rodrigo gracias a ustedes por la iniciativa de invitarnos y cerrar este evento de esta manera de que todos primero antes que nada me gustaría hacer una pregunta si pueden levantar la mano ¿quién tiene Bitcoins acá? Bitcoins u otras monedas bueno hoy van a tener la oportunidad de tener todos los que están acá una milésima de Bitcoin no, no un Satoshi un milibit y que todo el mundo pueda tenerlo y salir de acá diciendo bueno tengo un Bitcoin vi un Bitcoin lo que necesitamos es para que ustedes reciban ese Bitcoin primero ¿saben qué es esto? una billetera y esto ¿qué es? también una billetera o sea que puedan tener en su teléfono una billetera donde ustedes puedan recibir el Bitcoin que la bolsa les va a enviar y que los puedan guardar hay muchas billeteras nosotros teníamos la intención de que hacerlo acá en vivo de que todos se puedan bajar una billetera a los que todavía no la tienen pero hay muchas billeteras nosotros recomendamos en realidad no es que recomendamos pero hay una que es muy fácil de bajar que se llama Blockchain Wallet que se baja en menos de dos minutos de tiempo con una conexión de internet estándar que la puedan buscar en el Play Store o en el App Store la bajan se configura en un minuto en donde ustedes tienen que poner un mail tienen que poner una clave y una vez que tienen el mail y la clave pueden empezar a usar su billetera yo voy a usar la mía en donde pongo mi pin o mi huella digital no van a ver nada de acá pero lo importante es que la billetera muestra mi balance cuánta plata tengo en dólares en este caso de bitcoins compartido a dólares o cuántos bitcoins o acá Ethereum tengo me gusta el valor del bitcoin pero tengo dos botoncitos uno es quiero enviar bitcoins a alguien o quiero recibir bitcoins de alguien es tan fácil como esto y lo que le pedimos cuando yo selecciono la opción quiero recibir bitcoins lo que la billetera les va a mostrar es un código QR y un texto de números y letras largo de cuantos cuarenta y pico caracteres y ese texto es la dirección de la billetera de ustedes es la dirección que ustedes nos tienen que proveer a nosotros para que nosotros que tenemos los bitcoins de nuestra billetera les vamos a enviar a ustedes ok entonces el primer ejercicio es que se bajen una billetera puede ser blockchain wallet o cualquier billetera las que ustedes se sientan más cómodos una vez que se bajan la billetera y tienen este código por favor mándennos con el mismo mail que ustedes se registraron para este evento de esa manera vamos a saber que el que nos manda la dirección es alguien que está acá y se ha registrado mándennos a esa dirección que es nuestro mail mándennos el código alfanumérico de cuarenta caracteres que no hace falta que lo tipeen sino que la billetera les da la opción de hacer un copy paste directamente hagan copy paste si no se van a equivocar y el bitcoin le va a llegar a otro nn pues hagan copy paste y mándennos con el mismo mail que ustedes usaron para registrarse a este evento a esta dirección y nosotros no va a ser instantáneo hoy ni esta noche ni mañana la mañana pero vamos a de a poco enviarles a cada uno de los mails que recibamos un milibitón depende la billetera exactamente hay billeteras que directamente tienen la opción de hacer copy y adjunta esa dirección alfanumérica al mail cosa de no equivocarse en los caracteres y con esto cerramos el evento cada uno de ustedes ahora va a ser un bitcoinero y van a poder usarlo gracias aplausos Gracias.